El Ayuntamiento El Ayuntamiento instala una cubierta en la Plaza de Pino Seco. Los vecinos de Pino Seco habían solicitado al Ayuntamiento la instalación de una carpa o algún elemento parecido para crear una zona de sombra en la misma plaza, junto al local de la Asociación de Vecinos. El local de obras públicas, Ernesto Hernández, manifestaba que esta es la razón de la construcción de una cubierta parcial de la zona de la Plaza de Pino Seco, tras la necesidad planteada por la propia Asociación de Vecinos, por un importe de 45.000 euros. Estamos colocando ahora mismo, se está colocando un toldo, una estructura, que para dar sombra a lo que es la parte más cercana al local de la Plaza de Pino Seco, una demanda que venían haciendo los vecinos de hace tiempo y los miembros de la Asociación de Vecinos, y ahora mismo se está instalando. Consiste en una estructura metálica con madera también y con unas telas especiales que incluso ha tardado algún tiempo en llevarse a cabo la obra, en ejecutarse algunos meses, porque las telas son especiales que se fabrican fuera, en Italia, pero ya están en Marte y en breve, en los próximos días, estará terminada la estructura. Una plaza de mar en la que estamos, que hace muchísimo tiempo ya que no llevaba ningún proceso de rehabilitación y de mejora, vemos que esta es una de las demandas de los vecinos. Así es, esta es la demanda que ya está en Marte, que está en Marte, y así mismo en breve también haremos otras pequeñas mejoras, como el graderío, que estamos trabajando, proyectando, pero que se ejecutarán también en breve plazo, y esta es la primera actuación, pero habrá alguna que otra más. ¡Gracias! ¡Gracias!